¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ITV Noticias. Mi nombre es Jessica Durán y queremos saludar a todas las personas que ya se comienzan a conectar en nuestras multiplataformas de ITV El Salvador, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Nos encuentran como ITV El Salvador y en Twitter como ITV-SV. También queremos recordar nuestro canal en línea nos encuentran como www.sitv.com. Por ahora iniciemos con nuestros titulares. Bienvenidos. Gabinete de Seguridad solicita tercera prórroga de régimen de excepción en la Asamblea Legislativa. Gabinete Económico promueve eliminación de aranceles de importación de carne de res por un año. Proyecto Ley Crecer Juntos podría aprobarse en sesión plenaria extraordinaria. Esto y más a continuación. ITV Noticias es presentado por University Idiomas Link, la primera plataforma con clases ilimitadas 100% en vivo 24-7. A un clic de ti. Comenzamos y le cuento que durante la sesión plenaria número 60, el Gabinete de Seguridad, conformado por el Ministro de Justicia y el de Seguridad Pública, el Director de la Policía Nacional Civil y el Ministro de la Defensa, han presentado ante la Asamblea Legislativa la solicitud de una nueva prórroga del régimen de excepción, medida aplicada para sacar de las calles a todos aquellos sujetos que son miembros de pandillas y colaboradores de estructuras criminales. El Gabinete de Seguridad llegó nuevamente a la Asamblea Legislativa para solicitar que se extienda por 30 días más el régimen de excepción. Hemos venido a solicitar a la Asamblea Legislativa que el régimen de excepción continúe por 30 días más. El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, resaltó que los resultados obtenidos durante el tiempo de vigencia de la medida son positivos para los ciudadanos honrados y trabajadores, aquellos que salen a ganarse el sustento para sus familias. De todos he sabido los resultados obtenidos en beneficio de la población, los salvadoreños trabajadores y honrados que todos los días salen a ganarse el sustento para sus familias, se sienten más seguros y confiados que no serán víctimas ni entregarán el fruto de su trabajo a estas estructuras terroristas conocidas como maras o pandillas. Aseguró que con la captura de miles de pandilleros que por décadas mantuvieron sometidos a los salvadoreños, han logrado reducir los índices de homicidios, extorsiones, tendencia de armas y droga, entre otros delitos. Con la captura de miles de pandilleros que por décadas tuvieron sometido a nuestro pueblo salvadoreño, hemos logrado reducir los índices de homicidio, de extorsiones, tenencia de armas, drogas. El funcionario cuestionó a las voces disonantes, ONGs u organismos internacionales que defienden los derechos de los terroristas y no a los intereses de los salvadoreños. Cada día que pasa, esas voces disonantes van quedando en el absurdo, porque están evidenciando sus verdaderos intereses. En este país, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele y con esta fortaleza y ataque frontal que hemos ejecutado como gabinete de seguridad, esta guerra en contra de las pandillas, en este país, esas mismas estructuras internacionales, ONGs o como se disfracen, en los vecinos están haciendo llamados por el incremento de la ansa a la violencia. Está claro que lo que vienen a vender es la zozobra y lo que quieren que este país, al igual que muchos países de América Latina, siga sometida en la zozobra. En ese sentido, adelantó que el presidente Nayib Bukele les ha pedido hacer toda una revisión del sistema de justicia penal, porque con el actual no se garantiza la efectividad del combate contra las pandillas. Esa lectura la tiene bien clara el presidente Nayib Bukele y es por eso que nos ha pedido que hagamos toda una revisión del sistema de justicia penal, porque claramente con el actual no vamos a llevar a buen término todo este combate que tenemos en contra de las pandillas. No es justo que por intereses mezquinos de ONGs o de organismos internacionales, cuyos países en una guerra similar hubieran invertido completamente el número de capturas contra el número de fallecidos. En 86 días de vigencia del régimen de excepción se han capturado a más de 41 mil sujetos. El promedio de homicidios diarios se han reducido a un 0.89%. Se han desmantelado más de 100 campamentos, incautado armas, vehículos, dinero y droga. Esta sería la tercera extensión aprobada al régimen de excepción. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, destacó que es la población la que ha solicitado una ampliación del régimen de excepción para erradicar a las pandillas. También destacó que han descubierto que las estructuras criminales estaban preparadas para atacar a la población. Hace exactamente 86 días estuvimos en esta Asamblea Legislativa, acompañando al señor Ministro de Justicia para solicitar el régimen de excepción. Luego de esos 86 días, le podemos decir al pueblo salvadoreño que se han logrado grandes objetivos. En ese periodo de tiempo, han sucedido lamentablemente 77 homicidios. Eso hace un promedio de homicidios diarios en El Salvador de 0.89 contra lo que podíamos observar en gobiernos anteriores, que eran cifras extremadamente elevadas. Con esa situación, nosotros también hemos descubierto que las maras y pandillas estaban preparadas para generarle el peor daño a nuestro querido pueblo. Por esa razón, es que el pueblo salvadoreño exige a nosotros, a los miembros del Gabinete de Seguridad, al señor Presidente de la República, que el régimen de excepción continúe hasta que nosotros no tengamos un solo pandillero en nuestro país capaz de seguirle haciendo daño a la población. En su lugar, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, manifestó que por décadas el país fue dominado por las pandillas y que los gobiernos del pasado intentaron hacerle creer a la población que la zozobra y la incertidumbre en la que se vivía era normal. Como todos saben, este país, por décadas, fue dominado por las pandillas. Los gobiernos fracasados del pasado intentaron hacerle creer a esta población que la zozobra y la incertidumbre en la que se vivía día tras día era normal. Que el temor de una madre, de un padre, de no saber si su hijo, el que salía en las mañanas a estudiar, iba a regresar a su casa con bien, que eso era normal. Ellos nos decían a todos los salvadoreños, ellos, estos gobiernos del pasado que fracasaron, nos decían a todos los salvadoreños que debíamos de acostumbrarnos a no poder visitar a otros familiares que vivían en otra colonia, en otro cantón, en otro caserillo, en otro barrio. Le quisieron hacer creer a las señoras que tienen un puesto de tortillas, que los domingos echan pupusas, a las señoras que están en los mercados, a los que tienen las tienditas en las colonias, que pagar la renta a esos terroristas, que era normal. De esa normalidad, es la que este país se cansó. Y le cuento que el Gabinete Económico presentó ante la Asamblea Legislativa una nueva pieza de correspondencia que contiene la iniciativa de suspensión por un año. Veamos los detalles. Este día, por iniciativa y por instrucción del Presidente de la República, y en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, representado por los funcionarios que me acompañan, estamos presentando una iniciativa para suspender por el periodo de un año, es decir, vigente, más o menos un año, vigente hasta el 31 de marzo de 2023, el arancel que afecta la importación de carne de res a nuestro país. Actualmente, la mayoría de las importaciones provienen de Nicaragua y otras de Estados Unidos que están apegadas a CAFTA. Es decir, ya pagan cero arancel. Hemos estado monitoreando constantemente cómo fluctúan, cómo cambian los precios de la canasta básica y específicamente el precio de la carne ha incrementado un 11.9% desde diciembre de 2020 hasta mayo del 2022. Asimismo, hemos visto cómo la carne de res ha incrementado en este mismo periodo un 6.9% en su precio. En efecto, nos encontramos este día para presentar una iniciativa de modificación a un decreto de 11 medidas que ya había anunciado nuestro presidente de la República e incorporar productos de carne de res a la lista de productos que ya están ingresando al país sin el pago de aranceles por un periodo de tiempo. Luego de realizar consultas con diferentes sectores de la Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa, emitió un dictamen favorable al proyecto de ley Crecer Juntos. Esta ley, liderada por la primera dama Gabriela de Bukele, busca brindar una protección integral a la niñez y adolescencia desde la primera infancia. Realmente hubo un llamado desde el principio para responderle, sobre todo, y empezar a subsanar una deuda histórica que se tiene con la niñez y la adolescencia de este país. Y sobre todo, si esta ley hubiese entrado en otra legislación, como lo decíamos hace poco, yo lo decía en receso, probablemente se hubieran estado toda una legislatura estudiando un artículo por semana. Entonces, ha sido maratónico, no digo que no, pero sí se leyó en su totalidad de integridad, sí se subsanó en su totalidad de integridad, incluso temas formales de redacción, comas y demás. La ley que sin duda viene a superar todos aquellos vacíos de la normativa actual, que viene a garantizarle a nuestros niños, niñas y adolescentes una vida más digna, con más derechos. Quiero aprovechar para felicitar el esfuerzo que hizo y la iniciativa de nuestra primera dama de la República, Gabriela de Bukele, de todo su equipo técnico del despacho. Es una ley que desde que la recibimos vimos que no ha sido sacada de la manga, que ha sido ampliamente consultada y que viene a aportar mucho a la niñez y a la adolescencia de nuestro país. Por favor, emitir su voto. Con siete votos queda aprobado el dictamen favorable. Y con esta información hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada. Tener un país seguro. No ha sido fácil. Y no ha pasado de la noche a la mañana. El plan control territorial ha sido vital para ganar la guerra contra las pandillas. Desde su lanzamiento, logramos la reducción sostenida de homicidios. Recuperamos el control de las cárceles. Entrenamos y graduamos a miles de nuevos elementos. Le entregamos a nuestros policías y soldados mejoras económicas. Además de nuevos uniformes, vehículos y equipo. Antes, los policías y soldados asignados a tareas de seguridad eran muy pocos para enfrentarse a decenas de miles de pandilleros. Los policías y soldados no tenían salarios dignos ni el equipo necesario. Y cuando capturaban terroristas, los antiguos jueces y fiscales los dejaban libres en pocos días. Cada fase del plan control territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz. La fase 1 consistió en la preparación. Empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial. Incorporamos más de 1.500 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil. También bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles. Transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro. Con la fase 2 comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero. Con la fase 3 construimos, modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país. También entregamos nuevas patrullas, carros blindados, drones para patrullajes aéreos, armas, chalecos antibalas, uniformes, botas y cascos tácticos. Desde el inicio del plan pasamos de tener 3.500 soldados asignados a tareas de seguridad a más de 17.000. Y con la fase 4 estamos duplicando la fuerza armada para llegar a 40.000 efectivos. Sin estas primeras fases, no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo, algo que logramos en 2021. Ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas. Y con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el plan control territorial, junto a la guerra contra las pandillas, están logrando en tres años lo que ningún gobierno logró en tres décadas. Y seguimos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos ITV El Salvador y le cuento que el diputado Newman Salgado indicó que el proyecto de ley Crecer Juntos, quien ya tiene dictamen favorable, es probable que sea discutido y aprobado en una sesión plenaria extraordinaria. El día de ayer se abordó ese tema. Probablemente esté una sesión plenaria extraordinaria para aprobar únicamente lo que es este importante proyecto de ley, puesto que son alrededor de 300 artículos. Va a ser una discusión bastante amplia sobre esta ley de Crecer con Cariño. Y, pues, obviamente eso requiere mucho tiempo. Estamos calculando que aproximadamente va a llevar unas ocho o nueve horas en el desarrollo de esa plenaria especial, solo para aprobar lo que es este importante marco legal. Se está previendo que sea el día de mañana. Lo va a definir ahora el presidente de la Asamblea cuando ya tenga que hacer la convocatoria para la siguiente sesión plenaria, pero todo apunta a que sí podríamos trabajar el día de mañana única y exclusivamente en este cuerpo legal. El diputado Salgado también destacó que con la aprobación de la ley se podrá un paro a la utilización de menores con fines políticos, como el uso de menores en diferentes marchas. La ley busca proteger la integridad de los niños y niñas. Son cosas que se van a corregir con esta nueva ley. Es una ley que se va a proteger desde el momento de la concepción ya a lo que es los niños, ¿verdad? Porque hay que decir que la Constitución así lo prevé, así lo mandata, la protección del ser no nacido desde el momento de la concepción. Y esta ley va encaminada desde ese momento a proteger los derechos del no nacido y una vez ya que el niño haya nacido, pues obviamente proteger el desarrollo integral de toda la niñez. Una de esas situaciones que hemos visto lamentablemente en todas las campañas anteriores que se han hecho políticas en este país, la utilización de menores. Incluso hemos visto menores que padres irresponsables los llevan a marchas, los llevan a protestas. ¿Por qué hacen esto? Porque son personas sin escrúpulos, que ponen adelante los niños porque saben que no van a accionar en contra de ellos por llevar un menor de edad a una de estas manifestaciones que se hacen. Hemos visto que hay personas sin escrúpulos en este país que utilizan a los menores de edad para sus beneficios, tanto personales como políticos. Y con esta ley que se va a aprobar el día de mañana vamos a ponerle un freno, vamos a poner un paro legal y que la persona que utilice un menor de edad ya en campaña publicitaria electoral o que lo vaya a utilizar para, por así decir, como una protección en una marcha, en una protesta, que le caiga todo el peso de la ley. Este día el ministro de Trabajo, Rolando Castro, presentó los resultados de una gira por el continente europeo, donde sostuvo reuniones con el sector gubernamental y empresarial de España, Italia, Suiza, con el fin de establecer convenios laborales. Como ustedes lo saben, siempre en el mes de junio corresponde al Ministerio de Trabajo ir a la OIT a Ginebra a verificar un planteamiento a nivel general y estructural sobre el mundo del trabajo en El Salvador. Nosotros tomamos a bien en esta visita armar una gira por diferentes países de Europa a fin de garantizar primero que el viaje es sumamente largo y costoso y aprovecharlo no solamente ir a Ginebra, sino también ir a explorar otros mercados y especialmente el mercado europeo. En Ginebra nos fue súper bien. Primero firmamos un acuerdo con el ministro de Trabajo de Argentina donde vamos a intercambiar con Argentina todas las buenas prácticas que ellos tienen y especialización incluso en los diferentes segmentos ocupacionales de ambos ministerios, al igual que buenas prácticas y resoluciones de conflictos. Segundo lugar, también firmamos con la UOCRA. La UOCRA es la organización de las organizaciones más grandes y más poderosas de Argentina que tienen un sistema de seguridad social que brindan deporte, salud, prestaciones sociales, en fin, es una organización sindical de las más fuertes y más poderosas. También firmamos una carta de entendimiento con su secretario general a fin de interactuar e intercambiar fundamentalmente con un sistema de protección de seguridad social y eso lo estamos sacando como un acuerdo bastante fructífero. Al igual que fuimos felicitados por el nuevo director general de OIT y por el director general saliente, Ru Reider, donde plantea que es inédito que en el mundo se dé de forma muy, muy, pero muy selecta la ratificación de cinco convenios de una sola vez. Y con esta información hacemos nuestro segundo corte comercial. Ya regresamos con más. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 1-2-3 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en setenta y cuatro noventa y uno de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, veinte nueve doce. Teléfono tres cero uno cuatro tres cuatro cero uno cero uno. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos ITV El Salvador y le cuento que el partido FMLN presentó una iniciativa para la creación de un fondo para la atención de emergencias municipales por el cambio climático. Esta fracción agrega que con ello piden únicamente que se destine el uno por ciento de los ingresos corrientes que equivalen alrededor a cincuenta millones de dólares para aquellos municipios que son altamente susceptibles a las lluvias y que a la fecha son focalizados como vulnerables en las alertas emitidas por protección civil. Las tormentas ustedes saben que continúan y así la vulnerabilidad de nuestro pueblo a nivel nacional también hasta este momento nosotros sabemos de los peligros que está afrontando aquellas personas que por el tema de la pobreza viven en lugares de alto riesgo. Y justamente este día con mis compañeras diputadas traemos una iniciativa, un proyecto de ley para la creación de un fondo que se va a denominar FOPADEM. ¿Qué pedimos con esta iniciativa de proyecto? Que se cree aquí en esta asamblea legislativa un fondo para la atención de emergencias municipales por el cambio climático. Esto queremos que pase a las respectivas comisiones y que se haga un debate profundo sobre esto. Estamos pidiendo nada más el uno por ciento de los ingresos corrientes que equivaldrían más o menos a unos cincuenta millones de dólares para que a nivel de todo territorio nacional, estos municipios que ahora están declarados en alerta roja, en alerta amarilla por los problemas que tenemos, por las lluvias, por los fenómenos naturales y que están ocasionando grandes daños a la familia salvadoreña, pues nosotros esperaríamos que hagan caso a la propuesta y que se discuta, que se pueda analizar en las respectivas comisiones. Esto también responde a una iniciativa de nuestros consejos plurales, de nuestros alcaldes, de las comunidades que hasta este momento están esperando que lleguen instituciones que recién se crearon, como la DOM, Protección Civil. El grupo parlamentario de ARENA también presentó un recomendable a los ministerios de Hacienda y Educación para que se transfieran los fondos de funcionamiento de los centros escolares. Este día estamos presentando un recomendable al ministro de Hacienda y al ministro de Hacienda apelando a su conciencia para que transfieran los fondos que le corresponden a educación para el bono de funcionamiento. El bono de funcionamiento que a la fecha ya pasaron cinco meses y no se los han transferido a las escuelas y con esto los maestros y padres de familia se ven afectados ya que ellos tienen que aportar económicamente para suplir esas necesidades que las escuelas que las escuelas tienen día con día para la compra de material didáctico, para implementos de limpieza, hoy con el incremento de casos de COVID, para las medidas de bioseguridad que tienen que implementar en las escuelas. Y con esta información hemos llegado al final de ITV Noticias, gracias por siempre informarse con nosotros por su fidelidad, los espero siempre el día de mañana a las seis en punto, que tenga una feliz y bendecida noche. ¡Gracias por siempre! Hoy El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada, tener un país seguro, no ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. El plan control territorial ha sido vital para ganar la guerra contra las pandillas. Desde su lanzamiento logramos la reducción sostenida de homicidios, recuperamos el control de las cárceles, entrenamos y graduamos a miles de nuevos elementos, le entregamos a nuestros policías y soldados mejoras económicas, además de nuevos uniformes, vehículos y equipo. Antes, los policías y soldados asignados a tareas de seguridad eran muy pocos para enfrentarse a decenas de miles de pandilleros. Los policías y soldados no tenían salarios dignos ni el equipo necesario y cuando capturaban terroristas, los antiguos jueces y fiscales los dejaban libres en pocos días. Cada fase del plan control territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz. La fase 1 consistió en la preparación, empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial, incorporamos más de 1.500 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil, también bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles, transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro y asignamos reos en fase de confianza para trabajar al servicio de la sociedad. Con la fase 2, comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero. Con la fase 3, construimos, modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país. También entregamos nuevas patrullas, carros blindados, drones para patrullajes aéreos, armas, chalecos antibalas, uniformes, botas y cascos tácticos. Desde el inicio del plan, pasamos de tener 3.500 soldados asignados a tareas de seguridad a más de 17.000. Y con la fase 4, estamos duplicando la Fuerza Armada para llegar a 40.000 efectivos. Sin estas primeras fases, no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo, algo que logramos en 2021. Ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas. Y con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el Plan Control Territorial, junto a la guerra contra las pandillas, Están logrando en tres años lo que ningún gobierno logró en tres décadas. Y seguimos. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¿Eso es un shock? ¿Eso es un shock? Si no bị oídrido, psychoso la pica. Qu relicía el al 3 llambujaoi Korea. Quema es un shock? ¿Un shock? ¿No es un shock?